Ey 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 ey, espere, espere, no se vaya a ir que lo mato Tenemos que hijo de poa vida, este video es increíble Así que quédese para verlo y antes de empezar Suscríbanse, denle like y el que comente papaya en los comentarios de este video Lo vamos a saludar, nos fuimos Vamos a llegar a donde mi novia a contarle la idea de la carrera De como nos vamos a ver millonarios, millonarios O sea que muchachos, por fin me voy a poder comprar Mi unicornio multicolor que he tirado por el culo Ay, mirala, mirala, mirala Como siempre, fumando mal Amor, ¿qué le pasó al carro? Amor, ¿cómo que qué le pasó al carro? Bueno, primero que todo te quería mostrar mi nuevo carro proyecto Es el nuevo carro proyecto que tengo, la verdad Lo conseguí muy barato, solamente 100 mil dólares La verdad me pareció muy buena compra Tras de eso, de que no está tan mal estado Y tiene poquitos kilómetros, o sea que prácticamente está nuevo Tiene 200 mil kilómetros Amor, ¿y eso con gasolina o con carbón? ¿Como carbón, cierto? Pues no sé, con... No, eso es como con leña ni siquiera Con carbón lleno Mi amor, no estamos aquí para hablar del carrito La vuelta es la siguiente Mi amor, te tengo una idea millonaria Tú sabes que yo estoy en una situación en este momento Como un poquito como, como te podría explicar O sea, soy un pobre de mierda Entonces, pues yo tengo una idea de, de, de ¿Cómo ven un millonario rápidamente? Una, que empiece a vender fotos del pipí en OnlyFans Listo, y la otra es la siguiente Resulta que un cartel Hay un cartel que yo conozco Que me retó a una carrera Va a ir al grano Te tengo que apostar a vos Te tengo que apostar a vos en la carrera Si yo gano Si yo gano Nos ganamos un millón de dólares One million dólar Usted sabe con... Usted sabe cuántos pepinos gigantescos Compro con un millón de dólares En el supermercado Pero te enloqueciste ¿Cómo que me vas a apostar? Pero yo voy a ganar, mi amor Usted conviene... Usted no conviene Y usted va a correr en esa licuadora ¿Cómo que licuadora, Natasha? ¿Cómo que licuadora? Es que es una nevera No, vaya Le tengo el otro plan No, no, amor ¿Cómo que me va a apostar? No, vaya Voy a ir donde mi primo Mi primo, el doctor Duffersmith Y le voy a decir Que me preste el Lamborghini Twintour El Lamborghini Twintour Bájame Eso prácticamente Pare de como... ¿Cómo explicarle yo? Es igual de rápido Como, por ejemplo Cuando usted me baja los pantalones Así igual de rápido Igual de rápido Que como culiamos ¿Me entiendes? Ah, no, pues así súper rápido Entonces, pues Mi amor, confía en mí ¿Sí o no? Sí, pero ¿Cómo me vas a apostar? ¿Y qué tal pierdas? No hay opción de perder Solo hay plan A Listo Plan B no existe Así que mi amor Yo le voy avisando Pendiente, listo Que la recodo Para ir a llevar a la carrera Bueno Mi amor, venga Yo le doy un besito No, pues en eso Amor, eso está muy lindo Cada día más precioso Qué hombre tan bello Yo sé Tú sabes Ya, ya mucho Listo Listo, mi amor Era la mejor Hasta luego Listo, muchachos Yo creo que reaccionó bien Yo creo que reaccionó bien Muchachos Yo creo que las cosas salieron bien Así que muchachos Yo solo les digo una cosa Vamos a echarnos la bendición Porque donde perdamos Baila Baila Pero Pero Baila Madre del Hijo El Espíritu Santo Amén Con bendición Vamos pero con toda la energía Dios existe Dios es el mejor Dios nos apoya Amén Bueno Señoras y señores Estamos llegando A lo que vendría Siendo El puente Extra Hiper Mega Ultra Mega Doble Doble Ultra largo Mi carro está muy bonito Y yo también Mira como estoy de hermoso Vamos a llegar a negociar Con esta gente Esta gente es el cartel El cartel pelitos Como que Que gonorrea de carro Pa Como que Que gonorrea de carro De carro Respetando el carro Pa Me la respetando Pa Respetando que Me la acerque mucho A mi hermano Yo soy la persona Yo no hablo con lava Perro A ver déjeme Escuchar Que dice este peli azul A ver diga Bueno Vale pues Cuidado Calvin Klein Carefoco Carelámpara Carehuevo Carehrodilla Bueno ¿Usted qué me puede decir a mí Que me interesa? Le voy a postar algo Que usted ahí mismo va a aceptar ¿Qué tiene usted aparte De esas chanclas Exóticas Para ofrecerme a mí? Vea Le apuesto Las chanclas El carro Y mi novia Mi novia Hemos ¿Sabe cuánto llevamos? Ella es muy importante Para mí Espere 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 Yo miro Y no Oye una pregunta Ustedes Mírenle la cara Bien a ese marido ¿Ustedes creen que tienen novia? Ni por el libro Pero como que la cara Si yo soy más lindo que ustedes Pa Ah Ustedes lo quieren por los sentimientos Que tienen los dedos Y en la manilla Vea hermano Yo le voy a decir una Si le estoy apostando A mi novia A mi hermano Es porque estoy seguro Que voy a ganar ¿Listo? Y por un millón de dólares Yo de la pues Y mano Ella es muy importante Para mí ¿Por qué sabe cuánto llevamos? ¿Sabe cuánto llevamos de novios? ¿Cuánto? Una hermana Y usted ya dice che Si También digo Colico de más de los piu piu Se ve que juega Roblox Ay yo no Si a veces juego Roblox por la noche Juego Eh Timmy Park Tycoon Bueno en fin Estamos hablando de juegos de Roblox Man Entonces vamos a pasar la carrera Si o no Espere Tengo ganas de como divertirme un ratico La aceptamos Si yo creo que si Vamos a ver que trae Esto Va a correr con la chatarra No 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 Bueno no espere Que voy a decirle a mi primo Que me he pulado Pero traiga a tu novia pues Para ver que es lo que Que es lo que me va a llevar Para mi casa Ah De verdad Espere Le pego una llamadita No me preocupe Como para chequearle la carne La carne Carne Lo que le sobra El fundillo Al culo Al trasero A la icu Tan alga que tiene mi novia Mi amor ¿Me escucha? Si mi amor Bueno es que la vuelta a la siguiente Mi amor Es que resulta que yo estoy aquí Lo que ando haciendo En el puente Si me entiendes Entonces Era padre Si usted puede venir aquí Porque es que la quieren tantear La quieren Como por así decirlo De una manera No tan Irrespetuosa Le quieren la nalga El culo Ah ya Ok ok Voy por allá En el puente Si aquí en el puente Extra largo Aquí la espero Mi amor Está muy linda Si ahora si Estamos completamente listos Pues yo si les voy a preguntar una cosa Del 1 al 10 Que tan exótica Esta Mi pinta Mi outfit Mi ropa Mi vestimenta Muchachos estoy lindo Estoy lindo Si Oh no Mi amor Hermosa Preciosa Mi amor Con todo el respeto Que hijo de puta Mi amor Pues sígame Está como querida ¿No? Ahí se come Patrón Listo Les presento lo que Ya tengo Mi girlfriend Mi amor ¿Cómo está? ¿Cómo que? ¿Cómo que mi amor Hermano? Ah ¿Cómo que mi amor? Futura mi amor Pues Te va a ser mía Si sabía No ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Pregúntale aquí Hables de Temu Bueno Mi amor Te voy a apostar entonces Si yo pierdo la carrera Tú te vas con él Mi amor Listo Y si yo la gana Mi amor Yo no la voy a perder Mi amor Yo sé ¡Saca listo! Yo sé ¡Saca listo! Es para prenderme a bala Y toca Pero entonces por el momento Mi amor Yo voy a ganar Listo Y vea Y si yo gano One million dollar Uno Cero 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 Listo No creo que me gane el maldito El bendito perdón Venga Y no de pesos bolivarianos Listo De dólares O mejor Libras esterlinas Págueme con energía en Ecuador Ay mi hermano Dios mío bendito Mi amor Venga Súbaseme el carro Súbaseme el carro O venga Y se me sube encima también Mi amor Y la prendo a picha Algo no vea Mi amor ¿Sabes que hay un problema? No prende Mi amor No prende Ah ya prendió Ya prendió Ah sí Suerte y cuesta Ya vengo Eso me molaba Esta la siguiente Yo tengo un primo Que es mudo ¿Listo? Ok Entonces vamos a ir donde mi primo Y vamos a intentar De convencerlo Porque él tiene muchos caras Pero tiene uno Mi amor Que con el carro No perdemos pues Ni por el hijo Puede venir Ya puede venir Jesucristo Y tirarnos de su mante Encima Puede venir Y cogenos con la picha Y no nos para Pues ni así Ya sé cómo Ese truquito Mi amor Lo tenía controlado Hace tiempo Lo tenía preparado Mi amor Entonces vamos a ir a hablar A ver con él Y ya Si de pronto Él Pocas palabras Vea si no coopera Lo mato Y listo Bueno mi amor Entonces vamos para allá Bueno bueno Pero tú si crees que le vas a ganar A ese calvo Mi amor vea A ese carebombril A ese carefoco A esa cara Uy Dios mío Quité la cabeza Como yo fuera un mapamundi Mi amor Lo vuelvo Uy yo veré Porque donde Donde pierdas Uy Mi amor no me hagas así que vea Me bajo y Y allí en la esquina ya Me la cule Mi amor yo ¿Cómo? Uy Mi amor Listo mi amor Llega Las Héroes Auto Repairs ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Significa carros exóticos Eh Aquí Disponible Mi amor Como me viene inglés Ay mi amor Excelente Muy difícil 200 días de racha En duolín Vale pues cuida mi amor Aquí Venga por esos carros Están un poquito como No Lo que veo Mi amor Me estás insultando El berriondo carros Muy hermoso Precioso Baja y le presento A mi primo Eh Ave María Primo Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo Ah bien mi hermano Venga usted está un poquito Como lo que ande haciendo Barrigoncito Un poquito como con Como con la nalga Pero adelante Con decirle que yo Últimamente Sí Pero vea Vale pues cuidado Primo Le presento a Mi girlfriend Mi novio Hola mucho Ustedes son primos Pero Pero Somos diferentes razas Porque él es adoptado Y por qué Y por qué Usted también Puede que Como le dijo Que me tiré Ajo en los carros Pues que yo Como un poquito Claro Usted tiene que meter En todas las tuberías Si me entiende Es que así como Bueno primo La vuelta a la siguiente Es que resulta Que estoy apostando A mi querida Novia hermosa Que la conozco Hace una semana La estoy apostando En una carrera Entonces Si yo pierdo Se las tengo O sea Ella la doy A ellos Y si yo gano One million dollar Un millón de dólares Para mi Por mi Bueno y también Para mi baby Entonces manito Sabe que necesito potencia Necesito un carro Pero potente Y yo sé que usted Tiene mano El indicador Si me entiendes Para eso No podemos usar Algún A ver Vengo para O sea Yo tengo El burrito Sabanero De mi 124 Antes de Cristo Burrito sabanero Pero que se está Mierda hermano No 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 Mostrame otro hermano Que queda porquería Dios mío santo Más feo Que peguele a la mamá Dios mío santo Más feo Que un nuevo comorado Le voy a presentar Un más rápido De 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 la ciudad Le presento A mi burrito La lo voy a manejar Porque de pronto Ese carro si corre mucho Pero es así como feo De pronto si No 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 respetame No respetame Respetame hermano No no respetame Que se está Mierda primo Y madre lo va a chocaritos Se lo choqué No 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 Cómo me va a dar a la mierda No bota eso No respetame hermano Mostrame a ver uno bien Pero bien Mira 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 Ah primo Yo le di una cosa Entonces me muestra Un hijuepu Carro potente Si Oh no Que si es Pero rabioso hermano No cual familia Hermano Vea Tienes 5 minutos Para mostrarme un carro Verdaderamente potente No esta mierda Esta mierda Que no hirve pa nada Eh Ay Toda esta mierda Eso no hirve pa nada Primo No cual carrito No es el mismo bueno Entonces A ver a donde se lo va a sacar Del culo Este huevo No es que no hay Dios mío Bendito Santo No puede ser Primo Por Dios Bendito 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 El Hijo de El Hijo de Amor Dini Tui Turbo No No le entendí Un culo Pero me importa A ver Que dijo Primo Con el respeto Listo Vea Manu Muy abriendo Yazo Con mi Pero venga Venga Con que empiezo A pagarme El favor Ah Con que le pienso Pagar Manu Cuanto vale el carro Yo lo compro Rápido A ver Con menudita Pues que es que Esto como Con afán A ver Si Cuanto vale Pues como Como le dije Pues nunca lo he usado Para el gobierno Así que Demare Como para no Estafando Eh Que le parece 482 millones De dólares 482 millones De dólares Que dijo Disculpe Mami Pues 85 Hermano Vea No escuche No escucho Y no le va a pagar Ni mierda Como Como Hagamos algo Hagamos algo Pues para que usted No quede triste Usted quiere una mujer Que lo consiente Un momentico Y me lo Si Mi amor Dime Váese Es que es para ver Si aquí al hombre Le puede enseñar El truquito Del que usted Me 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 Es que a veces Como que no me Hago Entender Entonces Me 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 Te A la Fuerza Hermano Ya Terminaron Hermano ¿Cómo me le fue? La partió La partió 4 días sin poder caminar ¿Cómo fue mi amor? Es verdad Es que yo soy un teso Primo Nos vemos Muchísimas gracias Por el carrito Hasta luego Que me le vaya bien Muchísimas gracias Listo mi amor Venga una cosa A ver A ver Marea Hermana Y me mató la novia Y me mató la novia Y donde Ay Vela aquí está Pero mi amor Se bajó a qué ¿Ah? A doler el piso Haceme el cinturón Bueno mi cinturón Que es muy difícil Sí Sí Bueno mi amor Pues cuidado La vuelta es fácil Y sencilla Ay no matamos Ay Y a mí ¿Por qué no se me puso El cinturón Hermano? Ay Huepu Ahora sí Llegamos al puente Muchachos Vamos con Vamos con Dios Vamos Agarrados de la mano Con el Ave María Con Jesucristo Con todo el mundo Estamos llegando ¿Qué se dice Mis queridos hermanos? Ahora sí Llegué con lo que vendría Haciendo el juguete Necesario para la carrera Ahora sí ¿Cómo les quedó la ceja? A ver El ojo Ay ¿Qué pasó? Con el carrito normal Usted sabe Vamos a hacer esto manito Listo Es más Así que mi amorcito Que mi amorcito Cuente aquí Nos cuente el 3, 2, 1 Pero venga Yo quiero saber Si ella ya está lista Para irse conmigo No, no, no Yo no me voy con esto Pero para que usted Me dé el millón Y yo me voy con ella Cuidado Pero venga Dígame ¿Qué tiene usted aquí? A ver Yo quiero saber ¿Qué es esto? Bueno Este carrito Más fácil Pues como más bien Normalcito Yo no entiendo O sea Atrás tiene lo que andría haciendo Un V Escúchame muy bien Un V 300 O sea 300 en un V Listo Aparte de eso Tiene 35 turbos 42 metros Pops and bangs Dome pipe Y stage 93 Y stage 93 Solamente conocedores La verdad Entonces Esas chanclas son Esas chanclas son Perfectas para manejar Un nuevo Estas chanclas son Edición Formula 1 O para los conocedores F1 A mi amor Vea Usé Alce las manos Listo Y cuando las baje Tingo Salimos Salimos Pero flechados Con rey Yo me culé A este malparido Listo mi amor Dale pues Hágale pues Listo Y vamos con todo Amén 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 Hágale pues Patrón ganó la confeti Ojo pues Hágale Hágale relajado Mi hermano Hágale mi vida Con toda Hágale Bájelas ¿Qué fue? Él piensa Él piensa que Él piensa que ganó Él piensa Él jura que ganó Dejémoslo con el ventano Porque me da hasta pesar Me da hasta pesar Mi amor 3, 2, 1 Lo cogí Lo cogí Lo cogí Adiós Perro 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 Chúpame lo que André haciendo el culo Oye, oye, oye Pero espere Espere Calm down Hágale 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 ¿Y esto por qué Explotó Hermano? ¿Por qué explotó Esta chatarra De carro? Hágale Hágale A mí ese es el único Que me pasa en esta Chimbada Esta mierda Oye, hermano Pasó, hermano Y usted por qué Higüep está aquí Pero venía persiguiendo Desde que me entregó El Higüep a carro ¿Para decirme qué? Que si lo podía acelerar Mucho porque si no se explotaba Pero no Me viene a decir Que no lo puede acelerar Mucho porque explota Y me decía Pena, hermano Cuando yo estaba Ya ahí me pudiste decir Vení, vení Vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Hagamos las paces Vení Vení que no hay problema Arrodillate aquí Arrodillate Cerra los ojos Que te voy a contar Una cosita Listo Una cosita muy buena Listo Póngale cuidado Le voy a contar un cuento Así que Así Pobre preste Le vas a tratar Dice así Resulta que la vaca Lola Está buscando a sus hijos Y ahí está Ahí está la hija De pú Vaca Lola Pú Hombre Ay, ahí viene esa gente Ahí viene esa gente Ave María, hermano Hermano, hermano Ave María, hermano Le quedo grande Venga, y por qué Mi berri onda Esposa hermosa Divina está ahí Con usted Amor, me obligaron A meterme en ese carro Amor, porque Berri onda Estás con él Pero si le tienen Apuntada, mira Ay, Dios mío Tan bonitos Estos berri onda Ave María Bueno, vea ¿Qué quiere hacer? Dígame Comente Ahorita voy a proceder A irme Y le voy a decir algo Prepárese mejor Y a lo mejor Algún día Pueda volver a Competir por ella A lo mejor Yo me aburro muy rápido No, por cómo Amor, yo solamente Le digo una cosa Es mejor que me la entregue Porque sabe que Tenemos problemas Oiga No, ahí nos pillamos Subale el carro No, fuimos Mi amor Yo la voy a salvar Mi amor No, no me preocupe Listo No se preocupe Mi amor Que yo la voy a salvar Usted está hablando Con Terminal Beiru No se preocupe Mi amor O yo Y ustedes No se encuentra La mala para todos Y jueves Pero si Muerto uno Muerto uno Muerto uno A vos A vos Si te llegué A dar Cierto Con los reitos Ya es que A vos Si agarro Porque vos Vas a servir Para la información De estos Malparios ¿A qué? Me voy a vengar No se preocupe 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 No se preocupe